hola que tal están bienvenidos a un nuevo vídeo en science hoy les voy a enseñar cómo descargar vídeos de tiktok sin marca de agua y hd bueno lo primero que tenemos que hacer es meternos a tiktok le vamos a bajar el audio y pues ya puedes descargar tu vídeo que tú quieras pero pues yo voy a descargar de uno de peso pluma va a ser este tenemos que dar aquí en la flechita donde puedes compartir y ya te va a aparecer todo eso tienes que copiar enlace después nos tenemos que salir y la safari que le vamos a poner descargar vídeos de tiktok como pueden ver aquí ya sale y les va a salir estas opciones tienen que picarle a esta morada después con el link que acaban de copiar sólo le picamos aquí y va a aparecer pegar la pegamos y tenemos que ponerle en descargar después de que hayamos puesto eso va a parecer todas estas opciones está la marca sin agua y marca sin agua hd donde los recomiendo que marca de agua en hd lo ponemos aquí desaparecer descargar la apretamos y aquí está saliendo podía aquí ya va a salir lo puedes directamente aquí guardar miren aquí está le ponemos aquí y lo ponemos en guardar vídeo y ya se guarda en galería o también si no es ahí tienen archivos y aquí están entonces y también es lo mismo también lo ponen aquí y le ponen guardar y se guarda en galería y pues así ya lo pueden subir a los dados o así y aquí está como pueden ver es sin marca de agua y se ve clarito bueno esto es todo por el video de hoy espero que les haya gustado dejen su like suscríbanse hasta la próxima bye